Música 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 Empezamos la mañana con un lomito de jugo dos panes ¿no? dos pancitos y su cafecito todo huele muy rico su azuquita aquí en un restaurante 433 de la avenida Brasil este es un clásico desayuno peruano ¿no? muy rico a darle vuelta porque ya sé que es tarde ¿no? después de una noche larga de trabajo un buen desayuno es bien recibido provecho Doritito para mí Música 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 Música